Gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 24 de octubre, estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Hay muchísima gente en el estudio, de todas partes, ¿ah? De Venezuela, de Colombia, de Perú. Quiero dedicar el programa a mis amigos Ita y Alan Galsky. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, bueno, bueno. Hoy la invitada era María Elvira Salazar. Yo quería entrevistarla hoy. Es candidata a la Cámara de Representantes por el Distrito 27. Según la última encuesta del New York Times, María Elvira aparentemente está perdiendo. Tiene 37% contra 44 de la señora Shalala. La entrevista no va a ser posible hoy. No tomé yo la decisión. Es una decisión que ha tomado el dueño del canal. Para decir las cosas como son. Así que hay una discrepancia, una desavenencia entre el dueño del canal y María Elvira. Se tiene que poner ellos de acuerdo. Y ya luego, si acaso, procederá o no la entrevista. Bueno, dicho eso, sí que estoy alarmado. Porque la encuesta del New York Times le da la victoria a la señora Shalala. Hay dos noticias que me tienen particularmente preocupado. Lo bueno es que hoy voy a conversar con nuestro querido y brillante amigo, el financiista colombiano Alejandro Cardona. Que ha tenido un éxito formidable el fin de semana con su seminario Creando Riqueza. Es un día interesante para hablar del mercado de valores porque la bolsa se ha seguido desplomando hoy miércoles. En los últimos 15 días, la bolsa ha bajado 13 de los 15 días. Si usted ponía 10 mil dólares el primero de enero en el índice S&P 500, hace dos semanas hubiera tenido 11 mil dólares. El S&P estaba dejando casi 10% de ganancia en lo que iba del año. Esa ganancia de 10% se ha pulverizado. Se ha difuminado. O sea, si hubiera puesto usted 10 mil dólares en el S&P el primero de enero, ahora tendría 9 mil 900. Bueno, así están las cosas en la bolsa. Y hay cierta expectativa o cierto resquemor, cierto recelo de que podría seguir cayendo. De todo esto voy a hablar con Alejandro Cardona y de su éxito. Pero lo que más me preocupa es la salud de la valerosa dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Que hoy, miércoles, ha sufrido un atentado, creo que está con contusiones y con lesiones, espero que no sea nada grave. Pero una turba de vándalos y matones asalariados de la dictadura la ha agredido en una provincia venezolana. Tenemos las imágenes más adelante. También, desde luego, es preocupante la noticia de las bombas que han llegado por correo a las oficinas de la señora Clinton, del expresidente Obama, de CNN en Nueva York. El lunes había llegado también una bomba por correo a la casa del magnate George Soros. Bueno, es evidente que hay un clima enrarecido en la víspera de las elecciones legislativas del martes 6 de noviembre. Hoy en la Casa Blanca, el presidente Trump, acompañado de su vicepresidente, señor Pence, dijeron que la caravana migratoria hondureña que prosigue su trayecto por México, están todavía a centenares de kilómetros de la frontera con Estados Unidos, ha sido financiada por la autocracia de Caracas. Mientras la caravana de migrantes hondureños continuó su avance por México hacia Estados Unidos, el vicepresidente estadounidense Mike Pence afirmó el martes haber recibido información del gobierno de Honduras. Por instrucción del presidente, hablé con el presidente Hernández de Honduras. Él me dijo que la caravana que ahora camina por México con dirección a la frontera sur fue organizada por organizaciones de izquierda financiadas por Venezuela. Bueno, esto yo no lo sabía. Ya alguna gente me había criticado por haber dicho esta semana que yo veo con compasión a la caravana. Sobre todo a las mujeres y a los niños, ¿no? Hay centenares de niños, centenares de niños, caminando miles de kilómetros. Todo lo que yo dije fue, sin saber que acaso los venezolanos estaban financiando esta operación, que por lo menos los recibieran y los escucharan, una semanita. Es decir, que no los reciban a palos, ¿no? Que los reciban, que les den de comer, de beber, que les permitan descansar, que los empadronen, que los censen, que los pongan en una lista de espera, que luego los monten en unos aviones y los devuelvan a Honduras. Pero por lo menos están en una lista de espera. Y les podrían dar un año o dos, aprendan inglés, muestren certificados de antecedentes penales y si pasan el examen, a lo mejor los admitimos en un año o en dos. Me parecía una fórmula intermedia, con sensibilidad y al mismo tiempo preservando el respeto a la ley. Porque ahí también comprendo que Estados Unidos no les puede decir, vengan todos, vengan todos, a las bravas, pateen la puerta, entren como quieran, que aquí les vamos a dar inmediatamente un permiso de residencia o de trabajo. Uno entiende que está el respeto a la ley, pero uno también tiene que ser sensible al drama, al sufrimiento, a los padecimientos de esta caravana migratoria. Sobre todo de las mujeres y los niños, ¿no? Por eso pensé yo, pónganlos en una lista de espera. Ahora, si hay pruebas de que Maduro y Cabello están financiando esta caravana, mi opinión cambia radicalmente, ¿no? De ser así, entonces evidentemente no hay que caer en la trampa maliciada por el régimen de entraña autoritaria de Caracas. Maduro hace minutos nada más apareció en la televisión venezolana y aludió a la acusación de Pence. El hombre dijo, llegó a decir, que esa caravana está siendo financiada por Venezuela, por el presidente Nicolás Maduro, y que pretenden poner a prueba la seguridad y la defensa de Estados Unidos, no sé para qué. Tremendo poder de convocatoria que yo tengo, pues, en Centroamérica. Mike Pence. Si no fuera porque lo dice un extremista, un loco extremista como Mike Pence, y lo peligroso que eso significa para la seguridad personal mía, ya comienza la paranoia imperialista a acusar al presidente Maduro y a Venezuela de todos los que les ocurre a ellos. Vamos a ver, puestos a elegir entre creerle a Pence y creerle a Maduro, yo por supuesto elijo lo primero. Luego no creo que Pence sea ni extremista, porque no es extremista, es conservador, pero no es extremista. Y no es paranoico, y no es loco, sobre todo no es loco, ¿no? El que está demente, el que es un orate peligroso, como es obvio, es Maduro. O sea, que Maduro dando clases de salud mental es una broma, ¿no? Dicho lo cual, yo no creo que sea Maduro el que ha pagado la caravana, pero tengo algunas fuentes que me dicen que Mel Zelaya, que es el hombre del chavismo en Honduras, y sus operadores políticos en Honduras podrían haber repartido algún dinero para que estos muchachos que vivían en San Pedro de Sula digan, vamos a caminar miles de kilómetros a Estados Unidos y lo más probable es que no nos dejen entrar. Porque estos muchachos hondureños, tan tontos, tan despistados, no pueden ser. O sea, ellos saben que aquí está Trump, y ellos saben que Trump quiere construir un muro. Por lo tanto, ellos saben que las probabilidades de entrar son muy bajas. Y sin embargo, se echan a andar miles de kilómetros. Quizá están simplemente espoleados por un sueño. Quizá. Esta es la versión idealista. Y está luego la versión recelosa, recelosa, según la cual ha habido un tráfico innoble de dineros para persuadir a los caminantes. O a algunos de ellos, ¿verdad? O a algunos de ellos. En todo caso, me parece que a estas alturas lo que cabe es la sospecha y la desconfianza. Y yo ya no veo a la caravana con los mismos ojos como la veía la semana pasada. Ya no, ya no. Luego, el presidente Trump, desde la Casa Blanca, dice que hay terroristas de Medio Oriente infiltrados en la caravana. No tiene pruebas. Esto sí que parece más improbable, ¿no? Bueno, no hay pruebas de que sí, tampoco hay pruebas de que no. Son tantos y la caravana ha engordado tanto en el camino. A comienzos eran 2.500, 3.000, ahora son 7.000. Que, por supuesto, la sospecha de Trump tampoco se puede desmentir. Ya se sabe que en Venezuela hay un montón de terroristas. Cubanos, sirios, iraníes, libaneses de Hezbollah. O sea, podría haber 10, un puñado de sicarios metidos ahí. Yo no lo creo, pero ¿cómo probar lo contrario? En cualquier caso, este es un país de leyes y en general, no solo en este país, pero en todos los países ricos del mundo, uno desearía que los inmigrantes se constriñeran, se subordinaran a la ley. Y si quieren llegar aquí, que lo hagan con arreglo a las leyes. No pateando la puerta ni metiéndose por la ventana. Pero, esta es la teoría. En la práctica, hay gente que se muere de hambre, niños que no tienen futuro, familias despojadas de todo sueño. Y no deberíamos demonizar a toda esa gente, me parece, sino tratar de verla con compasión. Y encontrar la manera, ¿no? La manera de un justo equilibrio entre el respeto a la ley y la compasión con los más débiles. Ahora, evidentemente, este es un fracaso de los gobiernos de Centroamérica y en particular del presidente Hernández de Honduras. Porque si Honduras fuese un país viable, con futuro, prosperando, la gente seguramente se quedaría. Y sería incluso más difícil comprar a miles de caminantes, porque te dirían, no, a mí me va bien, no me quiero ir a otro país. Lo cierto es que la caravana sigue avanzando por México. En algún momento se pensó que México la iba a detener. Pues no. Tanto Peña Nieto como Videgaray dijeron que pasen. Y entonces le trasladan el problema al señor Trump. Los migrantes hondureños siguen su camino en caravana por México hacia Estados Unidos. Partieron antes del amanecer desde la comunidad de Huixla, en el sureño estado de Chiapas, hacia el municipio de Acacoyagua, en el mismo estado, en un trayecto estimado en 12 horas. Apenas han recorrido 100 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, de donde partieron el domingo. Y a pesar de que les quedan unos 3.000 kilómetros para llegar a la frontera con Estados Unidos y las amenazas del presidente estadounidense de rechazarlos, los migrantes están decididos a seguir. Extraño mi país. No lo estoy haciendo porque yo quiera. Nadie quiere salir de donde es nacido a ir a otro lugar de donde no conoce. Pero a veces la necesidad nos obliga, nos obliga mucho por las cosas que están pasando en nuestros países. 3.000 kilómetros. ¿Ustedes saben lo que es caminar 3.000 kilómetros? Yo me muero. Yo caminaría un kilómetro al día. Me tomaría 3.000 días llegar. Un kilómetro al día y luego me desmayo. Me echo ahí a la sombra de un árbol. No, no, yo no sé cómo lo hacen. Es realmente admirable, ¿no? Cualesquiera que fuesen los motivos, incluso si fueran motivos crematísticos, bueno, caminar tanto y tanto sin desfallecer, incluso si te han pagado, a mí me parece que es respetable, ¿no? Respetable. Bueno, este país es un imán, lo ha sido siempre y lo será muchos años más. Yo creo que pasarán todavía centurias antes de que los chinos sean la potencia dominante del planeta. Nosotros no lo vamos a ver en nuestra vida incierta, incierta, acotada. No, no. Estados Unidos sigue mandando y todo el mundo sueña con vivir aquí. Y esto no ha cambiado, no ha cambiado. El presidente Hernández, tarde y mal, hondureño, no tiene carisma. O tiene el carisma de un cangrejo, ¿no? Aparece en televisión el señor Hernández, yo no pienso ir a Honduras pronto, entonces por eso puedo decir estas cosas con libertad. Y dice, si vuelven, les doy trabajo. Yo creo que ya es un poco tarde, pero de todas maneras se agradece la buena intención. El gobierno de Honduras anunció el martes un plan de empleo para los migrantes de la caravana que salió hace 10 días del país en una situación que calificó como histórica. Es la primera etapa de acción que impulsaremos junto a los gobiernos locales con el liderazgo de los alcaldes y alcaldes. En total estamos hablando de un fondo de aproximadamente 615 millones de lempiras para atender de manera inmediata a nuestros compatriotas. El programa de unos 27 millones de dólares incluye bonos, viviendas, proyectos agrícolas, trabajos en obras comunitarias, créditos para microempresas y becas de estudio. Hernández también enfatizó que la migración irregular es una responsabilidad compartida con otras naciones. Como si el problema no fuera ya suficientemente complejo, resulta que hoy, miércoles, nos enteramos de que una nueva segunda caravana migratoria ha partido desde Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Una nueva caravana migrante. Un grupo de un millar de hondureños que comenzó su travesía el fin de semana atraviesa Guatemala rumbo a México y espera llegar a Estados Unidos. Como ya miramos que el primer grupo ya pasó, nosotros los tiramos, ¿verdad? Es por eso que entramos aquí todos. El presidente que va a estar ahorita, que va a entrar, López Obrador, él nos prometió esa ayuda, esa visa humanitaria, por eso todo el mundo está viajando. Otra caravana había salido el 13 de octubre de Honduras con el objetivo de escapar de la rampante inflación y los asesinatos y secuestros perpetrados por pandilleros. Las autoridades estadounidenses la califican como una amenaza a la soberanía y a la seguridad nacional y asegura que el movimiento incluye a muchos criminales. Yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí es raro, es sospechoso, ¿no? La primera caravana todavía no ha llegado a destino, ha duplicado el número de caminantes y ya sale desde Honduras nuevamente una segunda caravana. Tengo la sospecha de que la izquierda hondureña convence al Aya a la cabeza que en su día recibió mucho dinero de Chávez está repartiendo dinero para que salgan los hondureños a meter en problemas a Trump. Ahora, creo que subestiman a Trump. Yo raramente lo defiendo al presidente Trump, pero en esto Trump tiene que ser fiel a su personaje y a su retórica. Trump ganó las elecciones, ganó un mandato moral del pueblo de Estados Unidos, nos guste o no, diciendo acá no se va a meter nadie a las bravas. Vamos a levantar un muro y los que vengan tienen que estar calificados, tienen que pasar los controles legales, migratorios, los visados. Es imposible que Trump dé instrucciones para que dejen entrar a esta caravana y a la segunda también, es imposible. Sería una claudicación de los valores sobre los cuales ha edificado su capital político. Entonces, él tiene que repudiar las caravanas e impedir que entren a Estados Unidos. Guatemala y México están haciendo lo más fácil, que es decir, pasen muchachos, sigan, ¿no? Ahora, si los miles dijeran nos vamos a quedar aquí en México, quisiera ver si los mexicanos los acogen con la misma generosidad con la que ellos exigen que Estados Unidos los reciban, ¿no? Hay en esto también una duplicidad moral. Veo también con estupor que algunos de los caminantes llevan a sus mascotas. Una amistad que atraviesa fronteras. Adalberto López es parte de la columna humana de 7000 hondureños que, según estimaciones de la ONU, marchan hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor. Sus compañeros de viaje son su familia y su mascota, un perro pitbull. No lo podía dejar con nadie porque anda conmigo va a morir conmigo. En Honduras lo llamaban la fiera, pero en el camino ha sido rebautizado como bolillo, un pan típico mexicano que ha dominado su dieta en los últimos días. El término además es utilizado por algunos mexicanos para referirse a los estadounidenses porque es blanco y sin mucho sabor. Bolillo atravesó la frontera sur de México nadando por el caudaloso río Suchiate junto a la balsa en la que iba su dueño y el lunes se subió a un trailer como muchos migrantes para ganarle kilómetros al largo camino que aún les falta para llegar. Casi todos son hombres y casi todos son hombres jóvenes en aptitudes físicas de trabajar y el trabajo a veces te lo dan y a veces lo consigues tú solito, ¿no? Y si no te lo da nadie te lo inventas tú. Entonces, yo veo esto con creciente desconfianza, sinceramente, con creciente desconfianza. También siento simpatía por los más pobres, más débiles, más desposeídos, por las mujeres, por los niños. Hay que tener especial cuidado con ellas, ¿no? Pero que salga una segunda caravana y que todo esto ocurra a 13 días de las elecciones legislativas del 6 de noviembre es raro, es raro, ¿no? Pienso que es un regalo envenenado a Trump, es un regalo envenenado, ¿no? Insidioso. Le están tendiendo una trampa, ¿no? Y me parece que esto no va a tener un final feliz. Y esto deberían saberlo los caminantes y sin embargo se echan a andar, ¿no? Antes de ir al primer corte publicitario, yo creo que es bien importante preguntarse de dónde provienen. Si los caminantes provienen de Venezuela que es una tiranía de asesinos, que es una narcodictadura, tienen que ser recibidos en cualquier país libre del mundo porque son refugiados políticos. Huyen de una dictadura asesina. Entonces, los tienen que recibir para mí, para mí. Si provienen de Cuba, como antes, desgraciadamente esto lo cambió Obama, también deberían ser admitidos inmediatamente porque están huyendo de una dictadura cruel, longeva, que lleva más de medio siglo. Ahora, Honduras no es Cuba y no es Nicaragua. ¿Es un país pobre? Sí, es un país pobre. Incluso peor que pobre, paupérrimo. Tampoco es Haití, tampoco es Haití. Está al nivel de El Salvador, quizá un poquito más pobre, no al nivel de Nicaragua, creo. Creo que tiene un per cápita superior a Nicaragua. Pero lo que quiero decir es que, al menos en teoría, en Honduras hay democracia. La violentó un poco Juan Orlando Hernández haciéndose reelegir, pero Honduras no es una tiranía comunista como la cubana o la venezolana. De manera que, es un poco más arduo el argumento de que estos caminantes, jóvenes, en buen estado de salud, están huyendo de un país del cual son prisioneros. No. Honduras no es la cárcel que es Cuba y no es el presidio que es Venezuela. Bueno, dicho eso, vamos al primer corte publicitario. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. Hoy es miércoles 24 de octubre. En un momento voy a conversar con nuestro querido amigo, el brillante financiista e inversionista colombiano Alejandro Cardona, cuyo seminario Creando Riqueza ha tenido un éxito descoyante el pasado fin de semana. Bueno, estaba muy preocupado, ahora ya un poco menos, porque leí que María Corina Machado, la valerosa opositora venezolana, había sido emboscada y agredida hoy en una población llamada Upata, en el estado Bolívar. La alcaldía chavista de Upata mandó a unos matones. Tenemos las imágenes de la agresión. Por fortuna, María Corina solo ha recibido lesiones leves, superficiales, entiendo que le arrojaron huevos, un acto de absoluta vileza, ¿no? Que unos sujetos, unos vándalos, conjurados, apandillados, se ensañen con una señora indefensa, ¿no? Otras imágenes de la innoble agresión de hoy a María Corina Machado. Esto evoca mucho los tiempos de las turbas divinas en Cuba, ¿no? Son países en los que no hay respeto a la ley, no hay instituciones, no hay Estado de Derecho. Mandan los matones, los matones en el poder y los matones en las calles. ¿Qué puede hacer María Corina contra los matones? Más adelante voy a tener algunos otros videos con el rostro afectado por los golpes de María Corina. Desde aquí le enviamos, por supuesto, un abrazo con todo nuestro afecto y nuestra solidaridad. Bueno, el autócrata ruso Vladimir Putin, que tiene un ácido sentido del humor y que es un peligrosísimo repartidor de tés con plutonio en el mundo, es muy experto en poner a dormir a sus enemigos, recibió a John Bolton, que es uno de los halcones, uno de los más altos asesores de seguridad nacional del presidente Trump. Y Putin se permitió hacer una broma aludiendo al escudo histórico de los Estados Unidos, al águila que representa a los Estados Unidos. Dijo, mejor no digo yo la broma, escúchenla. En el herbe de los Estados Unidos es pintado un arlán. Como me lembro, el nombre de los águila de los Estados Unidos se mantiene un águila. En una parte se mantiene 13 águila, en otra parte la olazita como un águila de la política de la política con 13 águila. En una parte se mantiene 13 arras, en otra parte se mantiene un águila con 13 águila de la política de la política de los Estados Unidos. ¿Vapros? Y aquí va el pregunta. ¿Vaš orlan ya se llenó y las olazitas y las olazitas Parece que su iglesia ha tomado todas las olazitas y lo que queda solo las olazitas. ¿Por qué? Pero no trajo más olazitas. Pero no trajo las olazitas y las olazitas y no trajo de las olazitas. Yo así pensé. Eso es lo que pensé. Era supongo una queja pero una queja sarcástica afilada le dijo bueno el águila tiene 13 flechas y 13 aceitunas una rama de olivos con 13 aceitunas el águila se ha comido las 13 aceitunas era una manera de decirle a Bolton ustedes nos tratan con demasiada dureza nos arrojan las flechas pero nunca nos invitan o nos convidan una aceituna. Lo cierto es que las relaciones entre Obama y Putin eran muchísimo peores de las relaciones que hay ahora entre Putin y Trump entre ellos más o menos que se entienden se entienden en parte porque me parece que Trump tiene un cierto temperamento imperial y autocrático y admira a los hombres fuertes como Putin ¿no? Se entienden también todo hay que decirlo porque el señor Trump ha sido a lo largo de su vida principalmente un vendedor de apartamentos de lujo y muchos de sus clientes han sido y siguen siendo rusos pero no solo rusos también y esto lo ha denunciado esta semana en New York Times cuando Trump dice no nos conviene pelearnos con Arabia Saudí porque nos van a comprar 100 mil millones de dólares en armas está exagerando y bastante eso no son contratos son memorándums de intención que la monarquía saudí puede luego puede luego neutralizar de los cuales se puede digamos retirar no está obligada a comprar pero lo que ha denunciado el periódico que por supuesto es hostil al presidente Trump que no lo ve con ninguna simpatía es que los saudíes los saudíes y principalmente el príncipe de 33 años les han comprado montones de propiedades históricamente a los Trump incluso en la torre Trump de la quinta avenida de Manhattan entonces los rusos y los saudíes no digamos ya los chinos son clientes de Trump son clientes bueno ahora ya no es Trump el que dirige la organización son sus dos hijos pero el príncipe hizo muy buenas migas con el yerno de Trump con Jared Jared bueno dicho todo eso el señor Pompeo Mike Pompeo que es como el secretario de Estado el canciller de Trump anunció sanciones a ciertos individuos saudíes que presumiblemente participaron de la operación para matar con absoluta crueldad al periodista saudí Jamal Khashoggi estas sanciones consisten principalmente en revocarles el visado y negarles el previso de entrada a este país y van dirigidas a unos individuos que en cualquier caso ejecutaron las órdenes que provenían de la corona de la casa del Saud Estados Unidos anunció el martes las primeras sanciones contra individuos saudíes por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi identificamos a algunos individuos responsables incluidos aquellos en los servicios de inteligencia la corte real el ministerio de exteriores y otros ministerios saudíes que sospechamos estuvieron involucrados en la muerte del señor Khashoggi tomaremos las medidas apropiadas que incluyen la revocación de visas y la colocación en las listas de vigilancia no me pregunten a mi yo no conozco el mundo árabe no conozco medio oriente tampoco quiero ir no creo que iré nunca pero en general en el mundo árabe en los países en los que se habla la lengua árabe bueno en Irán se habla persa sean sunitas sean chiitas la libertad y la democracia no arraigan no 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 los valores democráticos no prenden en el mundo árabe no prenden y entonces los árabes no están acostumbrados a tolerar que un periodista se permita la insolencia de criticar al rey y al príncipe y en el Washington Post entonces el príncipe le mandó a su hermano en Washington le dijo oye deja de atacarnos luego le dijeron oye regresa a Riyad te vamos a dar un trabajo en la casa real te vamos a tratar bien no no vuelvo no yo soy un hombre libre no yo voy a seguir criticando libremente al príncipe y a su papá el rey y bueno le costó la vida porque ellos no están acostumbrados a la libertad de expresión y de prensa y al contrapeso de poderes y a que la prensa es el quinto poder no no entonces ellos con absoluta naturalidad porque se asume que es una función que se desprende de su poder omnímodo y moderado te mandan a torturar y a matar y luego se hacen los desentendidos se hacen los desentendidos porque a pesar de que Trump los ha criticado con una plausible severidad diciéndoles que todo estuvo mal el príncipe no se da por aludido no pero tal vez decimos nada no nada que haces ha feito bueno se ha efectuado ha sido no hablado de bien ellos hicieron lo mal cosa incluso pensando sobre la idea robó certamente did un mal trabajo de execución y sur certamente did un mal trabajo de hablar sobre o couber si quieras decir eso pero diría que es un total fierco desde un de uno de un pensador Bueno, nadie en sus cabales puede creer que el periodista Khashoggi, que tenía 59 años, que quería volver a casarse, necesitaba un certificado de divorcio, estaba gordito, que él se peleó con 15 sicarios. Esto es inverosímil. Es evidente que a él le te dieron una emboscada y que la orden tenía que provenir del príncipe, de su papá, el rey, que ya está mayorcito y está un poco cagá. Es el príncipe el que dijo, vayan y mátenlo, mátenlo. Y no va a aparecer ningún resto del despojo, del cadáver. Entre tanto, el reino de España anunció, y fíjense que está gobernado de momento por un presidente socialista, que va a seguir vendiéndole armas al gobierno asesino de Riad. Bueno, es una lástima que el gobierno de España no tome alguna represalia contra la despótica monarquía saudí. Sí, el presidente socialista Sánchez, que está muy precariamente en el poder, yo pienso que cuando convoque a elecciones y va a tener que hacerlo, sino el próximo año, como muy tarde, el 2020, no va a obtener la victoria, no va a continuar en el poder. Sánchez dijo que, bueno, que no firmó los contratos, que lo firmó Rajoy y que Naciones Unidas no le prohíbe seguir vendiéndole armas a los saudíes. Las licencias de exportación de dicha operación fueron autorizadas el 13 de noviembre de 2015 y su vigencia se amplió en dos ocasiones, en los años 2016 y 2017. Estamos hablando en consecuencia de contratos en vigor, que cumplen con los requerimientos de la normativa aplicable en nuestro país y que no entran en contradicción con la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2015. Una resolución que establece un embargo de armas a una serie de personas y entidades involucradas en el golpe de Estado de Yemen, en un entorno geopolítico complejo que no se les escapa, señorías, pero no a los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición, como es el caso de Arabia Saudí. Se trata, por tanto, de obligaciones contraídas por un gobierno anterior al que presido, que no obstante cumplen con los requisitos legales en el ámbito nacional e internacional, especialmente en lo relativo al pronunciamiento de Naciones Unidas. ¿Requisitos legales? Bueno, requisitos legales es una cosa, pero luego están los imperativos morales, señor Sánchez, ¿no? Y si usted sabe que ese es un gobierno torturador y asesino, que acaba de torturar y matar a un periodista, a un periodista, ¿cómo sigue usted vendiéndole armas a ese gobierno de matarifes? Ahí hay un problema, yo no digo legal, pero sí hay un problema moral, ¿no? Hay un problema moral. Bueno, en ese mismo debate parlamentario, un independentista catalán de extrema izquierda, Joan Tardá, dijo que el Partido Popular, ahora dirigido por un brillante y carismático joven, Pablo Casado, lo quiere fusilar, nadie lo quiere fusilar a este señor, pero él está más paranoico que yo. La derecha, la extrema derecha hoy día aquí, actuando sin disimulo, ¿cómo vamos a parar a la extrema derecha si ustedes que son los progresistas actúan como actúan? ¿Qué no va a hacer la derecha? Si el señor Casado pudiera, nos fusilaría, nos fusilaría. De hecho, sí, 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 claro que sí. El señor Rajoy quizás no nos metería a la cárcel. De hecho, ya nos ha metido. Señor Casado, si pudiera, nos fusilaría. De hecho, de hecho, ya lo dijo, sí, lo dicho, lo dijo. A vueltas, señor Puchamón, lo dijo. Pero luego, este caballero que, bueno, pues tiene un cierto encanto, ¿no? Uno se enternece, que es un señor despistado, con sobrepeso, enemigo de la peluquería. Eh, ¿cómo no verlo con una cierta ternura? Yo apostaría que tiene caspa, ¿no? Y en medio de su distracción casposa, y cuando dice, me quiere fusilar el Partido Popular, lo que no dice este señor es que él, en su fuero íntimo, admira a los gobiernos de La Habana y de Caracas, ¿verdad? Si uno le preguntara, Cuba y Venezuela son dictaduras, te diría, no, ¿cómo no? No son dictaduras, son democracias progresistas, son democracias socialistas. El pueblo avanza, el hombre nuevo está por nacer. Bueno, es allí, es allí donde sí que se fusila, se tortura, se mata a los adversarios políticos. Entonces, esta gente de izquierda europea tiene una cierta hemiplegia moral, ¿no? Yo la llamo duplicidad moral. Eh, ellos jamás, jamás, tolerarían en su casa lo que sí aceptan de buen grado en la América de los indios emplumados bananeros, ¿no? Y entonces, uno dice, bueno, si vamos a hablar de fusilamientos, hablemos de Cuba, donde miles de opositores han sido fusilados, y él seguramente defendería a Fidel Castro, ¿no? Bueno, es increíble porque el príncipe Bin Salman, que es el que manda en Arabia Saudí, no se da por aludido con el crimen a Khashoggi, ¿eh? Hay una reunión de magnates, banqueros, inversionistas en Riyadh. Los principales bancos de inversión cancelaron, cancelaron. Pero muchos otros han tenido que ir porque, bueno, el dinero manda, ¿no? Y no se suponía que el príncipe iba a aparecer, y apareció. Y dijo, con la cara muy dura, todo un profesional, con gran aplomo histriónico, dijo que él estaba devastado, que el crimen a Khashoggi le resultaba doloroso y atroz. Es increíble, ¿no? Porque él dice, es una cosa, una atrocidad, una cosa monstruosa, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Y él lo ha ordenado. Y él dice, lo vamos a investigar. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Ese va a investigar, ese va a incriminar? No, lo que va a hacer es arrojar debajo del bus, para que sean arrollados, algunos de los matones de los sicarios que él mismo envió a Estambul a matar a Khashoggi, ¿no? Bueno, esos sicarios, me temo que van a, algunos de ellos o todos, van a terminar en un calabozo, ¿no? Pero el señor Bin Salman, el príncipe saudí, téngase en cuenta que el fondo soberano, o sea, la cuenta de ahorros de Arabia Saudí, no es chiquita, ¿no? No es chiquita. Entonces, a la hora que los saudíes dicen, bueno, vamos a abrir el fondo soberano a ver dónde invertimos nuestro dinero, desgraciadamente, el mundo de las finanzas baila al compás de la musiquita de Riad, y por eso están todos bailándole ahí al príncipe. Le han dado una ovación de pie, ovación de pie, pero no sus pares saudíes, no, los banqueros de Occidente, que saben que el príncipe tiene las manos manchadas de sangre, de repente tiene un huesito de Khashoggi ahí, en la vestimenta, como un amuleto, ¿no? El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, dijo el miércoles que la justicia prevalecerá en el asesinato del periodista opositor Yamal Khashoggi en el consulado del reino en Estambul. El incidente que ocurrió es muy doloroso para todos los saudíes, especialmente para los ciudadanos sauditas, y creo que es doloroso para todos en el mundo, es un incidente repulsivo. El príncipe heredero afirmó que los que están detrás del asesinato de Khashoggi deberán rendir cuentas. Bueno, él es el que está detrás, y él no va a rendir cuentas. ¿Por qué en las monarquías despóticas, los que tienen el poder, no le rinden cuentas a nadie? Hacen lo que quieren. Antes de ir a la publicidad, tenemos las imágenes de lo que dijo María Corina Machado después de la agresión que sufrió en Umpata, Estado Bolívar. ¿Las tenemos? Porque saben que es lo único que les queda, la violencia. Porque la razón, la fuerza, la gente, la tenemos nosotros. Y yo sé que algunos están hoy golpeados, heridos, despojados de sus pertenencias, y eso sobre todo duele en el alma. Eso duele porque estamos viendo cómo la fuerza bruta, ordenada desde esta alcaldía delincuencial, de una gobernación mafiosa y de un Estado forjido, cree que con esto nos van a detener o debilitar. Pues no han entendido nada. Lo que ha ocurrido aquí hoy nos da más fuerza y vamos a seguir recorriendo Umpata, todo el sur de Bolívar y Venezuela entera. Hoy cada uno de ustedes son un ejemplo de una inspiración para Venezuela. Y hoy juntos, como 20, somos una referencia de lucha y la vanguardia de este proceso y este movimiento que va a provocar el quiebre de la dictadura, que nadie lo dude. Y yo sé que después de lo ocurrido hoy aquí hay más fuerza. Y Bolívar se va a convertir en el emblema y la vanguardia de esta lucha para movilizar y despertar a toda Venezuela. Así que mi respeto, mi admiración, mi cariño y que ese dolor que pueden sentir algunos en el cuerpo se convierta más bien en estímulo para el alma. ¡Qué grande María Corina! Un aplauso para ella, por favor. ¡Qué grande! No tengo ya ninguna duda de que María Corina Machado ha capturado el liderazgo opositor venezolano. Hay en ella una consistencia, una coherencia, un espíritu insobornable. Ella no entra en el diálogo, en el pacto, en la reunión en Miraflores. Y no se deja asustar. Fíjese que le han tirado huevos, tenía la blusa manchada, tenía algunas leves contusiones en el rostro. Creo que tenemos la foto publicada por el Nacional. O sea, la han golpeado en la cara. La han golpeado en el pecho. Y sin embargo, está allí erigiéndose una vez más. Fíjense. La han agredido por la espalda. La foto no miente, habla sola. María Corina se erige una vez más como la voz más valerosa y lúcida de la oposición. Vamos a la publicidad. Luego voy a conversar con Alejandro Cardona, que ha tenido un éxito increíble con el seminario Creando Riqueza. Este fin de semana que pasó, el 20 y el 21. Bueno, como ustedes probablemente ya saben, hoy llegaron por correo bombas de fabricación artesanal a las oficinas del expresidente Obama, de la señora Clinton y de CNN. El presidente Trump se pronunció al respecto. La seguridad de los americanos es mi mayor y absoluta prioridad. Yo acabo de concluido un informe con el FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento de Homeland Security, y el Secretario de U.S. Secretario. As we speak, the packages are being inspected by top explosive experts, and a major federal investigation is now underway. The full weight of our government is being deployed to conduct this investigation and bring those responsible for these despicable acts to justice. We will spare no resources or expense in this effort. And I just want to tell you that in these times we have to unify, we have to come together and send one very clear, strong, unmistakable message that acts or threats of political violence of any kind have no place in the United States of America. Todo lo cual está muy bien dicho, pero me parece que el presidente Trump tendría que dejar de decir que, por ejemplo, CNN es una empresa propagadora de mentiras. Porque a veces la violencia física, quiero decir las bombas artesanales, se desprenden de la violencia verbal. Esta bomba no llegó, este paquete bomba no llegó a Fox News, que es la cadena que apoya a Trump. Llegó a CNN, que es la cadena que Trump dice que propaga mentiras. Entonces el presidente tiene que ser más cuidadoso con el lenguaje que emplea, porque su lenguaje incendiario puede a veces provocar que extremistas, lunáticos, terminen recurriendo a la violencia de las bombas. Una serie de artefactos sospechosos de ser explosivos han sido interceptados en el correo de los Clinton, en la oficina de Barack Obama y en el edificio de Time Warner de Nueva York, sede de la cadena de televisión CNN, que tuvo que ser evacuada. El primer artefacto fue localizado en el correo de los Clinton, que viven en una zona residencial de los suburbios de Nueva York. Estos incidentes podrían estar relacionados con el artefacto explosivo hallado el lunes en el buzón de la casa del multimillonario y filántropo estadounidense George Soros. En un primer momento también se informó del hallazgo de un paquete sospechoso similar en la Casa Blanca, pero finalmente ha sido desmentido. Pero vamos a ver quiénes reciben las bombas. Soros, que es un magnate de origen húngaro que siempre financia causas liberales, progresistas, o sea, no es un hombre de derechas como los hermanos Koch, por ejemplo, que financian las causas del Partido Republicano, del Tea Party, Obama, la señora Clinton, CNN, es decir, quien ha enviado las bombas, con toda probabilidad, es un loco de extrema derecha. Interceptados en Estados Unidos potenciales dispositivos explosivos, tras un primer hallazgo de explosivos el pasado lunes en el correo del magnate George Soros, han seguido paquetes similares dirigidos a Hillary Clinton, a la oficina de Barack Obama y a la sede de la cadena de televisión CNN en Nueva York, que ha tenido que ser evacuada. Hemos visto esto antes e incluso algo peor. No nos dejaremos intimidar, llevaremos a los autores ante la justicia. El primer artefacto explosivo fue localizado en la residencia de los Clinton en Chapacua, durante un registro rutinario del correo, realizado por los servicios secretos. Estamos bien, gracias a los servicios secretos que interceptaron el paquete que nos iba dirigido. El paquete enviado a Obama fue hallado el miércoles temprano. Según las autoridades, ni Obama ni Clinton corrieron riesgo. Yo recibo algunos paquetes todos los días, créanme, créanme, un montón de paquetes. Cuando el paquete no tiene nombre de remitente, jamás lo abro, jamás. E incluso los que tienen nombre de remitente los abro con alguna cautela. Yo no tengo hombre del servicio secreto que abra los paquetes por mí. Regresamos después de la pausa. Bueno, Maduro tenía un testaferro en Colombia, en Barranquilla. Alex Saab está prófugo en la clandestinidad. Le movió por lo menos 4 mil millones de dólares. Lo denuncia la revista Semana de Colombia, que es un medio periodístico muy confiable. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. Los contratos que tiene este empresario colombiano son millonarios. Si tuviéramos que ponerle una cifra, los contratos de vivienda y de alimentos, ahí estamos hablando de más de mil millones de dólares. Quizás el principal beneficiario del programa de alimentos subsidiados venezolano, comúnmente denominado como CLAPS, es un empresario colombiano llamado Alex Naim Saab y su socio, también colombiano, llamado Álvaro Pulido Vargas. Ellos fungen como intermediarios del gobierno venezolano, compran los alimentos en distintos países, mayormente en México, y se los revenden al gobierno venezolano, que luego el gobierno venezolano los reparte entre las zonas más populares. Bueno, ustedes seguramente recordarán a este preso político, expreso político, Lorenz Salá. Es un muchachito. Hace cuatro años, el pérfido expresidente colombiano Santos se lo entregó en bandeja de plata a Maduro. Estuvo cuatro años preso en el Cebín. Ahora está en España y es un hombre libre. En su primera rueda de prensa desde que fue excarcelado, Salé lanzó fuertes acusaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y redactaron una nueva constitución. El terrorismo de Estado es un hecho, ocurre en Venezuela y todos los medios que puedan usar para generar pánico en la colectividad lo hacen efectivo para mantenerse en el poder. Por eso hay más de 400 presos políticos en Venezuela. Por eso muere tanta gente. Regresamos después de la pausa con Angelina Jolie en el Perú, reunida con venezolanos. Bueno, la actriz Angelina Jolie estuvo en el Perú y se reunió con nuestros hermanos venezolanos. He pasado los últimos dos días visitando Lima y Tumbes y atendiendo la situación de los migrantes venezolanos. He escuchado muchas historias sobre los diferentes venezolanos que están viniendo. Debemos reconocer que esta crisis era predecible y evitable. Sin embargo, en mi diálogo con los venezolanos he notado cierto nivel de desesperación. Desesperación por la falta de atención médica, por la falta de acceso a temas de salud. En un ejemplo concreto es el caso de la diabetes. Los venezolanos en Venezuela que sufren de diabetes no tienen acceso a insulina. Los niños no están recibiendo sus vacunas ni antibióticos, con lo cual esto está generando un deterioro general del nivel de salud. Los venezolanos que vienen al Perú no están en busca de calidad, sino más bien en una oportunidad para ayudarse a sí mismos. Notable trabajo el de Angelina. Después de la pausa les voy a contar qué día estaré en la Feria del Libro de Miami y cuándo sale a la venta. Apenas en dos semanas mi nueva novela Pecho Frío. Ya volvemos. Bueno, el martes 6 de noviembre, que es el día de las elecciones legislativas de medio término, va a salir a la venta en Amazon y en librerías mi nueva novela, toda en clave de humor, titulada Pecho Frío. Aquí está. Esa es la portada. Me sueña, levemente irreverente. Pecho Frío es el nombre del personaje principal de la novela. Un empleado bancario, mediocre, anónimo, feliz. Él no sabe que es feliz, pero se va a dar cuenta de que era feliz más adelante. Va a un programa de concursos en la televisión, el animador lo somete a unos juegos, termina dándole un piquito al animador y ese beso le va a cambiar la vida. No sé si para bien o para mal. Juzguen ustedes. Y el domingo 11 de noviembre, o sea, unos días después, voy a estar en la Feria del Libro de Miami, presentando esta novela, contándoles de qué va, firmando libros. A las 6 de la tarde, el domingo 11 de noviembre, 6 de la tarde. Voy a firmar libros legales, pero sobre todo, libros piratas, como siempre, ¿no? Todos son bienvenidos. Las copias piratas, clandestinas, también las voy a firmar, por supuesto. Así que los espero el 6 de noviembre con la novela y el 11 en la Feria del Libro de Miami a las 6 de la tarde.